¿Qué cojones? Entra en el techo Y a la izquierda hay uno también Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, claro, puta madre Ah, por fin, me alegro Ehh, bueno Aguadá el alma Glacia, sencillamente llamamos No, Glacia no, tiene a dos personas Que se van a poner delante mía Y van a quitar el alma a mano Todo fue la alma y venito pa' aquí Detrás mío, por favor Listo Sin alma No hemos llamado pa' hacer emboscada Ni mucho menos Sencillamente para hablar Vale, ¿tú? Vale Bueno, sencillamente quería aclarar No sé si sabrás que JK murió y demás Ah, sí, me han informado Vale Te quiero comentar Creo que todo llegó a sanarse Y bueno Yo llegué un día aquí Y me enteré que JK había muerto Y en ese entonces Se decidió una persona Pa' mandar en Valio Y me echaron una patada aquí Ah, ¿por qué? Y sencillamente No lo sé No En teoría estábamos este hombre y yo Y otra persona apareció Después de 30 días Diciendo que Tenía una nota No sé qué Una Una nota que hizo JK Que de igual manera No se llegó a hacer nada Porque Su familia como nosotros Lo Lo controlamos Listo Pero aparece gente extraña Después de 30 días Diciendo que Apareciendo de la nada Y diciendo que Tenía culpa Y No se llegó nunca a hacer nada malo Contra ustedes Y sencillamente Te llamaba Para aclarar los problemas Y decirte que nosotros No tenemos la culpa de nada Aparte Después Esa persona Dice que esto es suyo Y ni siquiera sabe La gente que hay aquí Ni lo que hemos hecho Ni lo que hemos dejado de hacer Y Quiero arreglar cosas con vosotros Para poder seguir trabajando bien Como antes Y no quiero que me echen a patar Hay gente viviendo aquí No hay nadie que pase por aquí Y Bueno Sencillamente eso Arreglar cosas Si tenías alguna duda Cualquier cosa Hablarlo y Tú llevas más tiempo aquí Que más tu salón Por eso Yo no sé Tú has tenido Tú has tenido problemas con nosotros Y Por lo único incidente sucedió Sí Fue uno Pero se alegró todo bien Y seguiste trabajando ¿Verdad? Sí Pero yo me quedé aquí solo Mandaste flecas Me quedé solo Solo con un par de personas Y entregué flecas Y todo Esas personas que se han quedado aquí Sele Esto no había ningún problema con vosotros ¿Sabes qué pasa? Que después Pásalo en cosa Y parece que Al final Lo que tú ponías mano En fuego Y por lo tuyo Parece que al final Tu mano Que salió un poco No Porque tú me dijiste Que habían llamadas Y que habíamos hablado más de vosotros Y eso es la La mano en fuego No es la nota Ni nada De esto que yo no he hecho Yo no he hecho nada malo de eso Y tú sabes que la persona Que ya no está Fue la persona Que me estuvo llamando a mí ¿Verdad? Que no fue Que estaba conmigo aquel día Pues parece que se sepuló En algún momento No Porque nosotros Cuando vinieron aquí unos calvos Le pedimos tu número de teléfono Pa' llamarte ¿Unos calvos? ¿Qué calvos? Unos calvos Así como que iban diciendo siempre Beba, América Algo así A esa gente Le pedimos tu número de teléfono Pa' llamarte Nosotros no tenemos ni tu número En ese entonces No hemos podido sin nosotros ¿Qué le dijisteis a eso de América? Le comentamos Mira, justo Te lo voy a decir claramente JK le dijo Tenéis el número de Pelolosa Y nos dijeron No, no tenemos Y dijo Hemos tenido algo con él Queremos llamarlo Y los calvos dijeron Nosotros nos llevamos mal con él Y le hemos meado en los pies Eso dijeron He perdado en mentiras eso ¿Te pasó eso con ellos? ¿Sí o no? ¿Hola? Me estás preguntándome eso Sí Te estoy preguntando Esa fue la conversación Que tuvimos nosotros aquí con calvos Pero nosotros no hablamos mal de ti ¿Qué mierda me estás hablando? Por eso no sé Si te he hablado conmigo Sí Estoy hablando contigo Por eso te estoy diciendo Calvos vinieron aquí Y le preguntamos por tu número de teléfono Simplemente eso No hemos hablado mal de ti Ni mucho menos Pero el tema fleca Y todo eso Hablamos ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó después de hablar con vosotros? De ninguno de nosotros te llamamos Porque no teníamos número Sí, aparte no te conocíamos en ese entonces Por lo menos Alito, cubano Quiero que le explique bien Lo que pasó con ese sujeto ¿De acuerdo? Sí Te escuchamos A JK se le encontró un mensaje De acuerdo a un dark check Que ustedes tenían Y en ese dark check decían Que iban a ir por nosotros Que en ese tiroteo que hubo Él sabía bien claramente Quienes éramos nosotros Y que iba a ir uno por uno por nosotros Ese fue el mensaje que leyeron Él puso una nota y yo la vi En ningún momento pone tu nombre Ni en pelador ni pone vos Esa nota Dice Obito Claro Entonces sabía quién éramos nosotros Porque él le vio la cara al alemán Sabíamos quién éramos Por eso Pero estaba diciendo Que iba a ir por nosotros Bueno, pero eso nunca se llegó a dar Y por ese mensaje Se pagó De la forma en la que se pagó Después de ahí no pasó nada más Exacto El problema es que tú dijiste Que no sabía No Lo de la nota no se habló En ningún momento Yo hablé con él De que habían hablado más Habían hablado Si habíamos hablado mal de él Nosotros en ningún momento Hemos hablado mal Si se dice Que lo ha matado a una persona Y luego no se cumple Eso no es hablar más Nosotros somos su familia Y lo calmamos ¿Entiendes? Si esa persona hace una nota Yo que tengo que ver Con llamada O que hablo yo mal de Ah, costa mala No llevo dos días en esta vida De acuerdo Ya, yo tampoco Uno de los tuyos Se le fue a la puta boca Y se quiso hacerle el puto blavo ¿Entiendes? Y ha pagado por ello Estoy hablando De acuerdo Uno de los tuyos Se quiso hacerle blavo Me da igual Si lo viste o no lo viste Ese tío se hizo blavo Haciendo gilipollas Por teléfono De acuerdo Y me da igual ¿Sabes? Porque no voy a iniciar La destrucción De un valio Es por una puta llamada De mierda Lo que me toca Los cojones Que me mientan En la puta cara Me parece perfecto Que quiera Conservar todo tu territorio Y que quiera Juntarte aquí Con tu amigo Y llevarte Este territorio A lo más alto Te lo compro Pero no me mienta la cara Porque tú no tienes Dos deas Ni yo tampoco tengo dos deas Yo te he dicho Todo lo que hay Y si esa carta se hizo Nunca se llegó a hacer Porque nosotros Calmamos a esa persona Lo que pasa Lo que pasa es que tú Estabas con una persona Que hagan un calentado De los cojones De acuerdo Yo no justifico eso Esa persona ha pagado Me duele por ello No voy a buscar culpables Simplemente la gente Que no me puede echar aquí Y que tú entiendas También nuestra parte Que nosotros No hemos hecho nada malo Con vosotros Aunque se escribió algo Nosotros hemos siempre Intentado tener cuidado Y todo eso se solucionó Me da igual Que vosotros Habláis mierda Como si caléis Y matuvalos entre vosotros Y pasad las fotos Me suda los cojones De acuerdo Si Por eso Simplemente ¿A qué mierda vais a hacer A qué? Supongo que hay más gente Que quiera estar en este valio No hay gente Que quiera estar en este valio Hay gente que Se culpaba a JK De cosas que no eran Y entonces han venido Después de 30 días A tocar los huevos Y están tocando huevos No saben ni lo que hay En Milo ni nada Yo solo quiero dos cosas Una Que nos llevemos como antes Que aquí nadie te va a fallar Y dos Quiero tener las llaves De Lo que me Pertenece Que me han echado A patar de aquí Nos O sea Perdona Nos Nos pertenece Simplemente quiero eso Llevas bien Tener el mismo trato Que siempre De esta parte Nunca jamás Hemos hablado más de vosotros Ni lo vamos a hacer Ni vamos a hacer Ninguna tontelea Pero me han echado de aquí Nos han echado de aquí A patar Y acá no anda nadie muchachos Ya pasamos varios días por acá No anda nadie La gente que hacía trato Con esta gente Nos llama a nosotros Porque no hay nadie O sea que esto Está abandonado Le dejaron la El barrio de una persona Que literalmente no estaba Leito Y todos tus amigos De esta lado ¿De dónde salieron? Estábamos en proceso De que estuvieran aquí con nosotros Venían a vernos Pero que nadie los pudo ver De las personas Que se fueron 30 días Nadie ha visto a esta gente Porque estábamos nosotros Esas personas Dijeron que se iban de ciudad Vendieron sus coches Dijeron que si no Esto no hubiera pasado Estaban así Leito Pero todos tus amigos Cuando llevan trabajando Aquí en este barrio Bastante tiempo De hecho Cuando yo me quedé solo Que entregué flecas Estuve también plantando Las nuevas Elohinas Y hubo movimiento Y esta gente Ya no apoyaba En su momento Leito Quiero decirte cosa ¿De acuerdo? Sí Yo no tengo Potestado ahora mismo Para decidir Que cojones Pase en un barrio Que no es mío ¿De acuerdo? Entiendo Simplemente Quería sanar Y dejar claras Las cosas Que nosotros No hemos hecho nada malo En vuestra la contra Ah, leito Lo que quiero Tenga claro Es lo siguiente Soy una persona Que se pueda hablar Con ella ¿De acuerdo? Pero no le gusta Que le toque los cojones Y mientras Estemos por aquí Nosotros Cortando Puto Cortalo Lo único que espero Es que Gual de puta Palabla O si quiere Hablar Mierda ¿De acuerdo? Porque ahora mismo Tú a mí Me caes como una puta Patado Los cojones Y pienso muchas cosas De ti Desagradable Pero no voy Diciéndola por ahí ¿De acuerdo? Yo tampoco He dicho nada malo De ti Los negocios Son negocios ¿De acuerdo? Por eso estás aquí Porque creo que tú Manejas cotalo Y te tengo que llamar Y mismo miedo que tú Ninguno No hay ningún miedo Por ambas partes Sencillamente Quiero solucionar las cosas Y hablar como antes Y listo No hay problema Listo Pues soluciona tu mierda Aquí tiene valio ¿De acuerdo? Y empieza a ser productivo Ah, porque si tú No vas a ser productivo Y no vas a hacer Que yo gane dinero Tendrá que tal otra persona Aquí que me haga ser productivo Espero que si hay algún problema Lo podamos solucionar Lápido Y no tardar tres semanas Porque eso nos jodió El negocio a ti Llamé No te pude comprar armas En dos, tres semanas Eso fue una putada Para los dos Las cosas transparentes Como a ti te gustan Y a mí Y listo No hay problema La mierda que pasó Pasado De acuerdo Está sanado ahora mismo Porque está muerto De acuerdo La persona que estaba llamándome Por teléfono Este valio ya tuvo Bastante mierda Ahora encima Ya Lo vamos a intentar solucionar Y que todo vaya bien Como antes Que para eso hemos luchado Durante varios meses Nosotras ¿Qué planes tenéis Ahora mismo a futuro? Lo primero Recuperar lo que es nuestro Que hay gente Que ha venido aquí Ni siquiera aparece por aquí Solo han venido a tocar huevo Planes futuros Se tiene que ver Si eso sale bien o más No sé qué va a hacer Esa gente Después de eso Te puedo comentar Qué tengo a futuro Si todo va bien En estos días que vienen Leto ¿Qué lees? ¿Algo más? Saber si realmente Vamos a poder comprar armas Todo va a estar bien Y bueno El problema es solucionarlo Y volver a seguir como antes Leto Habla la mala lengua por aquí Que te escapaste con todo dinero Por lo tanto entiendo Por lo tanto entiendo Que tiene dinero Para comprar armas Efectivamente Yo me dicen Que he lobado algo Que no es de ellos Es mío O sea A ti no te pueden decir Que tú has lobado algo Que es tuyo No leto Me da igual A mí como si le has lobado Dinero a tu madre Mientras la pague Alma Suda polla No tranquilo Que fiar No soy de eso No te preocupes A mí no me tiene que dar Explicaciones de nada de eso Perfecto Dinero tengo Y si hay pedido Tranquilo Que el dinero siempre va Por delante Ah leto ¿Cuánto O hace falta? Bueno De momento Lo miramos bien Y Te comento Si quieres Podemos comprar Más guantes Podemos comprar Más uci Podemos comprar Si quieres Y tengo pedido Puedes poner Alguna arma Para pedido Sin problema Ah listo Se va a hacer De siguiente manera De acuerdo Por lo pequeño Contratiempo Hemos tenido Dinero va por delante De acuerdo Se entrega el dinero En una ubicación Y la va a un piloto Por dinero Y después El piloto Te le da cosas A mi mano Y otra persona Y la lleva Mercancía A otra ubicación Que se te dará Vale Bueno Perfecto Sin problema Pensar exactamente Lo que queréis Porque no quiero hacer Cuatrocientos viajes De acuerdo No entiendo Ah perfecto Pues todo hablado entonces Gracias por venir Y por confiar En que aquí No iba a pasar nada Y así así O no hay ningún problema Ah listo Quien hizo mierda Ya está abajo Tierra Gracias por comprenderla Listo Ah menuda puta película Tienen a to montado La cabeza Ya Menuda puta película Tienen montado a to Ya ya No sé Yo no tengo más contexto Con el contexto que me dieron El periodo Los coreanos ya Los gestionamos Todavía Está gestionado ya Es que Me refiero Con el contexto que yo tengo Es un pavo Que Tuvimos un conflicto con ellos Vale Estuvieron hablando ahí No sé qué movida Da igual O sea Que más da Que nos hayan mentido Pues es normal Es normal que nos hayan mentido Van a querer conservar los negocios Me explico No puedo hacerle un CK A alguien Porque nos haya mentido O sea Tienes que hablar un poco más La vida Y por qué puedo tomar esa situación Fue algo irrelevante Más que por el ego Me explico Que me mientan En ese sentido No es más que Que me pueda doler por el ego No por otra cosa No No puedo matar a una persona Por eso Y más cuando Tiene que conservar Su barrio Sus negocios Etcétera Podría igual intentar Si fuera otra situación Pues igual decir Mira No me interesa hacer más negocios contigo O vete a tomar por culo O Te hago una reprimienda De alguna manera ¿No? Pero Con el contexto que yo tengo No sé si hay algo más Yo no Y si estos no me cuentan nada Tampoco Tampoco puedo actuar de otra manera Es lo que hay Y punto Vale Ya tengo esto Voy a dejar la katana Y después me quiero llevar todo Para el barrio O sea para el barrio Para mi casa ¿Vale? Me quiero llevar todo Para la casa esa ¿Vale? 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 ¿Vale?